No me lo esperaba, que alguien a quien quieres tanto se vaya así de repente sin poderte despedir. Si fuera posible viajar al pasado y volver a vivir lo mismo, la experiencia no podría igualar al recuerdo. Me encanta este sitio. Huele como siempre. Aquí fue donde quedamos por primera vez, ¿te acuerdas? Huele como siempre.